Sergio Leiva ya no sabe qué hacer para poner fin a su problema con el club de Rayuela que funciona en el Consejo Local de Deportes de San Felipe. Hace ya varios meses desde que fue construido un galpón que quedó ubicado a la altura del techo de su casa, no sólo tiene problemas de visibilidad al quedar tapada la ventana por la estructura, sino también debe soportar cada fin de semana el ruido y el humo de cigarro, ya que el lugar es utilizado para la realización de encuentros amistosos que duran hasta la madrugada. Empieza el día viernes, ya el día viernes, el día sábado y el día domingo. Por ejemplo, el día viernes hay casos que están hasta la una aquí ellos, entonces yo eso encuentro que no puede ser. Sergio Leiva acudió en su momento a hablar con la autora de dirigencia del Consejo Local de Deportes, a la que expuso su inquietud, recibiendo como respuesta que el club deportivo estaba en su propiedad y ahí podían hacer lo que deseaban. Asimismo, acudió a la Dirección de Obras Municipales de San Felipe, donde hizo dos reclamos, ya que según Sesgrime, el club deportivo no estaba autorizado para construir el galpón, y sin embargo, de igual manera, fue levantado. Entonces, él me decía de que ellos no estaban autorizados para construir el galpón. Entonces, él me decía, mire, cuando ellos estén construyendo, vaya para allá, venga para acá, para la oficina y a ver qué se puede hacer. Y ya para allá, y le decía a él lo que estaba pasando. Ya me decía, voy a mandar un inspector, y nunca lo mandó. Ahora yo le dije, señor Nain, las puertas de mi casa están abiertas el día que usted quiera, para que vaya a la casa, ¿en qué situación quede yo? Este vecino sanfelipeño manifestó su esperanza de que las autoridades escuchen su inquietud y adopten cartas en el tema. BTV Noticias intentó comunicarse con la dirigencia del Club de Rayuela, no obstante, al cierre de esta nota, había sido imposible hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!